Gracias a Dios, yo pienso que de parte de todos nuestros compañeros que integramos la unión de la portada de nuestro patrocinio Freguito darle gracias por permitirnos llegar otro año más a su festividad cumpliendo con nuestra obligación, nuestro gusto, el orgullo que tenemos todos y como voluntarios de donarle su portadita, humildemente pero de todo corazón agradeciendo a todos y cada uno de ustedes la aportación que nos facilitaron para llevar todo esto a cabo damos gracias a la familia Zamaniego que nos dieron la hospitalidad en su hogar para poder realizar este gran evento a ustedes mayordomos por el apoyo que nos dieron, nos brindaron confianza más que nada y nos gracias también por las molestias de todos los compañeros de la mayordomía que cuando les tocamos nos abrieron las puertas, nos las abrieron de alto corazón les damos gracias a todos los compañeros y pues principalmente como dice el compañero de la familia Zamaniego que pues gracias a ellos también el evento salió como pues espera ¿no? ustedes saben que también pues siempre hay algo imprevisto que no lo contamos también les damos gracias a Dios, gracias a todo está saliendo un poquito tarde pero bien también les damos gracias a los nuevos compañeros si pueden pasar al frente los integrantes nuevos que pasen para darles las gracias porque también su apoyo de ellos pues también fue el que también nos da realce a todo esto y más compañeros los que apenas se integraron también compañeros los que se integraron apenas y gracias a los que van a acompañar a colectar los compañeros nuevos también que pasen por favor para que los que no estén los que van a acompañar a todos los que van a acompañar a la gente que van a acompañar a los que van a acompañarme